Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí con Andy Murray, que vamos a jugar contra Milos Raonic. Y sí, sé que estoy pillando a Rodic, pero me cago en Panini. Es que quiero, quiero, a ver, vamos a ponerlo en verde, ¿por qué no? Contra, como digo, Rodic, pero, pero, importante, no va a ser Rodic, ¿vale? Va a ser Milos Raonic, que más o menos se le parece un poquito, ¿no? Vamos a jugar en el Use Open, por ejemplo, porque me gusta bastante. Aunque podríamos elegir directamente el de Cincinnati, que no sé si está por aquí. Aquí está, Cincinnati. Bueno, pues vamos a elegirlo. Creo que ha cambiado un poco de color la superficie, pero, bueno, venga, vamos a ello. Vamos a jugar 1 y 6 y vamos a ello. Por cierto, tengo ganas, se me ha ido la olla, pero tengo ganas de hacer un super partido. Y con super partido me refiero a un partido a 5 set, máxima dificultad como he puesto en este y demás, ¿vale? Un partido de estos largos, sin cortar incluso animaciones, viendo algunos puntos. Vamos, un partido de 3-4 horas. No sé si lo veréis conmigo en directo, pero creo que podría molar. Por cierto, hoy es la... bueno, es el partido del enfrentamiento entre el inglés contra el canadiense. Así que, bueno, vamos a ver qué tal se le da a Murray combatir a otro gran sacador, que es Raonic. Pero Raonic no es Esverev, que Esverev ya sabéis que volea como una mierda. Y, bueno, hace dobles faltas cuando... Cuando, bueno, cuando quiere y cuando no quiere también. Así que, vamos a ver qué pasa, ¿no? Espero que, eso sí, esté un poquito más centrado Murray, porque el tercer set que hizo contra Esverev fue lamentable. Y, por supuesto, el alemán también fue lamentable el set, ese tercer set, porque, obviamente, si no, no lo habría perdido. Si no hubiese jugado tan lamentable. Así que, bueno, vamos a ello. Vamos a sacar, vamos a sacar abierto. Y, vale, hay que tener cuidado con este tío. Bueno, pues ya he perdido. Eh, hay que tener cuidado con este tío, porque le pega muy fuerte, le pega muy duro. Muchísima potencia. Y no es fácil. Ya veis ahí la potencia. Me he intentado pillar el contrapié, menos mal que estoy avispado. Eh, vengo de jugar... El tenis, eh, el... El tenis World Tour 1. Y... Y eso, obviamente, jugar a ese juego habrá hecho que empeore Miss una dejadita. Y ahí lo tenemos. Qué buena esa. Fuimos. ¿Va a llegar? ¿Va a llegar? Ha llegado. Qué buena. Qué buena. Bueno, se nota que está fresco de momento y llega. Así que es lo que hay. Voy a intentar no poner las ayudas. Si veo que me van reventando y tal. A ver, el globo era también para que llegara, pero... Ah, en fin. Ya sabéis lo que me gusta a mí, jugármela. También te digo que como no empiezo a ganar mis saques, voy a tener problemas serios. Y si no empiezo a golpear bien, también te digo. Vale, venga, bien. Un error. Eso está guay. Madre mía. Cómo se nos ha ido el saque, ¿no? Vamos a ello. Segundo. Perfecto. Perfecto. Ahora sí, ahora sí. Igualamos a 30. Vamos allá. Vamos a intentarlo sacar un poquito de la pista. Bien ahí el paralelo. Genial. Un saque de 150 cortado. Siempre va bien. Y bueno, nos vamos acercando un poquito más a la T. Así que tampoco está mal. De momento al revés. Que es más débil. Bueno, pero el contrapié me lo he comido, ¿eh? El contrapié me lo he comido. Qué buena. Nos invertimos. Y toma, paralelo. Sí, señor. Bien, bien, bien. Buen ángulo. Ah, qué lástima. Mira que lo he olido. Pero... No me ha dado tiempo. Probamos con el listado. Es al acostado. Uf, vaya golpe patata, ¿eh? Que hemos hecho ahí. Bueno, pues ya estaría, ¿no? Ojo. Porque para golpe poco decisivo. El del americano, ¿eh? Buena esa. Qué buena esa también. Qué buena esa también. Madre mía. Me está pegando un repasito, ¿eh? Es hora ya del... Uy, no es más cerca mucho más a la T, pero aún así... Ojo. Buena. Muy bien, muy bien, muy bien. Estoy yo... Estoy mal. Normal. ¿Cómo queréis que esté después de jugar al tenis huerto? Informal. Fatal. Con diarrea severa. A ver si no tengo que abandonar el partido. Vale. Está portando bien con el saque. Se ha portado muy bien con el saque. Si conseguimos romper sería, vamos, maravilloso. Podemos intentar hacer lo que está haciendo Murray. Que no creo que le haya servido mucho contra Sverev. El adentrarse mucho en el segundo servicio. Se ponía más cerca. Joder. Venga, va, va, va. Mejor. Subimos un poco. Buen golpe. Bueno. Venga, ahí un poquito más profundidad. Busco el contrapié. No ha salido. Aquí un poquito mejor. Vamos. No llega bien. Y aquí... Bueno. De ahí podíamos haber reventado. En fin. 30 golpes. Madre mía. Bien cantada. Qué buena esa. Qué buena. Qué buen... Qué buen resto. Ha hecho algún... Algún resto ganador. Un par, creo, ¿no? Que ha hecho Murray en el partido de Sverev. Porque se ponía muy cerca después del segundo... O sea, después del primer saque. O sea, para restar el segundo saque. Y la verdad que habría unos angulitos restando. Porque le iban al revés. Bastante guapos. Bueno. Obligado ya a ganar. Sí o sí. Ahí está. Mucho mejor. Estoy haciendo golpes... Un poquito malos, ¿eh? La verdad. Un poquito malos. Uh, vaya línea, chaval. Quería que se me iba, ¿eh? Vaya línea. Buenísima. Pero llega el tío. Se aprofunda. Lo alejamos. Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde me voy yo? ¿Qué hago? Mira, está, está, está cansadete, ¿eh? A ver si no pilla esa. Sí que la pilla. Esa también la pilla. Y esa también la va a pillar. Buena. Joder, Pablo. Esa sí es. Esa sí. Ese golpe sí ha sido bueno. Venga. Ese también ha sido bueno. Vamos mejorando. Vamos mejorando. Con el tema del timing. Me lo ha destrozado el maldito... Tennis water. Buen resto. Buen paralelo. Buen paralelo. La verdad que la gorra... Se la deberían dejar un poquito a morra ahí, ¿no? Ah, buena también. Está, está... Está con los paralelos, ¿eh? Uf, vaya cortadete, ¿eh? Vaya efecto que le ha salido ahí. Esta ahí no me pilla. Buenísima esa. Y no llega, ¿no? Bien. Inteligente ahí. Inteligente ahí. Hablando de dejadas... Por cierto, no va aquí a Jokovic. Está intentando hacer unas cuantas dejadas, pero es que las hace mal. Las hace en malos momentos. No en tan buenos momentos, digamos. Pero bueno, a Jokovic le gustan mucho las dejaditas. Hacerlas, ¿eh? De vez en cuando sí que se pone a hacer... Varias. Luego se olvida. Pero bueno. A ver, tranquilo, amigo. Qué buen cortado, ¿eh? ¿Fuera? Ostras, tío. Qué lástima. He estado ya preparado para reventar la bola, ¿eh? Buena. Y buena. Y buena. Sí, señor. Ese es el ángulito de Murray. Vámonos. Murray. Murray. Venga, va. Ah, tío. Qué lástima. Un plin tarde. Pero lo tenía, lo tenía. Muy bien. Bueno. No ha sido nuestra oportunidad para romperle. Vaya red. Murray tuvo dos redes. Y a la tercera se le fue. Pero también es verdad que en una de esas redes luego hizo un golpe bastante lamentable. Y perdió. No recuerdo ya en qué momento era. No sé si era el segundo set. Uf. Menos mal que no me ha hecho el paralelo porque he dicho, mira, está claro que ahí me va a hacer un... Un... Un cruzado. Uf. Buena. Muy buena. Sí, señor. Bien. Bien. Bien apretado ahí. Bien apretado ahí. Vamos allá. Joder, vaya resto. ¿En serio? Fuera. Bueno, 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 bueno. Corre, 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 corre. Corre. Buena. Fuera. Uf. Como nos rompa... O sea, como nos rompa el servicio nuestro ya... Bien ahí. Bien ahí. Sí, señor. Buena. Buena, 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 buena. Venga. Otra oportunidad para romper. A ver si podemos porque, madre mía. Está este tío duro. Normal, también te digo. Corre, 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 corre. Ni de coña. Ni nadar. Venga, vámonos. Muy buena. Qué ajustada la línea, ¿eh? No nos deja oportunidad, ¿eh? No nos deja brecha. Oh, oh. Bien. Bien, 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 bien. Intentando, bueno, que nos la pase un poquito más a la derecha también. Esa está mejor. Subimos. Un mal golpe, la verdad. Pero menos mal que se le ha ido fuera. Porque no lo he hecho bien. No lo he hecho para nada bien. Qué buen saque tú. Uf. Vale. Qué mamón. Qué mamón, ¿eh? A 213 que ha sacado. Buena. Buena. Buenísima. Dios. Venga. Vamos a ello. Venga, bien. Abriendo ángulo. Uf. Bueno. Perfecto. Esa derecha. Genial. Restando a 211, tú. Oh, oh. Claro, tío. Me iba a decir, ese portaito lo ha tenido que molestar. Na, na, na. Ni de coña, tío. Vaya línea. Vaya línea, chaval. Vamos. Iguales de nuevo. Sí, señor. Iguales de nuevo. Increíble. Oh, who. Oh, who. Tío. Ya está, hombre. Madre mía en la red, chaval. Joder. No, me ha costado, ¿eh? Madre mía en la red. ¿Cómo ha aguantado el tío? Me estaba poniendo nervioso. Estaba ya diciendo, un globo, un globo, un globo. Un globo, un globo, un globo. Pero... No me atrevía. No sé por qué no me atrevía con el globo. Bueno, pues ya está. Tanto sufrir para... Toma, eh. Pero bueno. Bien. Buen ángulo. Y a tu casa. Venga, ventaja de nuevo. Mira, mira, mira. Está, está reventadísimo. Está reventadísimo. Esos humulitos. Vamos. 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 Venga. Llega esa, crack. Está reventado. Está cansado. Obviamente no irá a llegar. En otros juegos, el cansancio no influye. En este sí. Si ya le ha costado llegar a esa, imagínate, eh. Y la dejadita, ojo que me la he jugado un poquito, eh. Era la típica que fallaba. Conociéndome, era la típica que fallaba. En fin. He conseguido romper. Vamos a ver si... Uf. Venga, fácil. Está reventado, eh. Se le nota. Se le nota. Sí, señor. Uf. Me he jugado. Me la he jugado. Me la he jugado. Bueno, no pasa nada. Me cago en todo. Vale, fácil. Venga, tenemos el 30. Tenemos que ganar el saque, eh. Está claro. Uf. Por favor, échamela a mí. Me ha pillado, me ha pillado. Me ha pillado de sorpresita. Mejor el saque. Perfecto. Perfecto. Joder, qué buena, tío. Madre mía. Ojo. Uf. Qué lástima que no haya subido, eh. Bien. Bien. Ojo, tío. Bien ajustado. Bien ajustado la línea. Vale. Me ha alejado, tío. Porque... Digo, uf. Que, o sea, iba fuera clara, pero como... Como no me echará para atrás, a lo mejor digo, a lo mejor le doy y voleo sin querer y no. Venga, va. Madre mía, estamos... Madre mía, estamos... Bien. Bueno, 4-3. Nos está costando el servicio, eh. Estoy yo... Vale, corre, 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 corre. No, ni he corrido. Me he quedado en el sitio. No sé muy bien por qué me he quedado en el sitio, pero me he quedado. Vamos. Buenísima. Pilla esa crack. A ver si conseguimos romperle de nuevo, eh. Estaría bastante guay. Uf. Que no es fácil romperle, eh. No, no, no es fácil. No, para nada. Para nada, la verdad. Además, invierte ahí derecha y es que no hay quien la pille, ya. No hay quien la pille, tío. Uf. Y no llego a hacer buenos golpes. Fuera. No llego a hacer buenos golpes, tío. Es lo que me está cabreando. Sobre todo. Que no hago buenos golpes. Uf, la red. Oh. Fuera. Es que, es que vamos a ver, Pablo. Se está yendo la pu... La olla, pero tela, eh. Fuera. Menos mal que yo fallo, pero él también, eh. Menos mal, porque si no llegara a fallar... Joder, tío. Por favor, por favor, gracias. Joder, tío. Buena. Nada, tío. Me cago en panino, chaval. Me cago en su prima. Joder. Estoy jugando como una auténtica lechuga, tío. Horriblemente mal. Vale, vale. Qué mamón. O sea, ya no, eh. Bien, 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 bien. A ver si podemos romper de nuevo. Uf. Buscando el contrapié. No lo encuentro. Pero... Consigo la derecha ganadora. Vamos. Vamos. Y vamos. Podría haberme invertido, pero vamos. Estaba tan cagadete... Que ni eso. Buen cortado. Gran cortado, chaval. Gran cortado, tío. Gran cortado que baja muchísimo la bola. Vamos. Bueno, hemos recuperado. Venga, va. No me lo creo, tío. Doble falta, de verdad, eh. Tío, vamos a ver qué conche les pasa. Gracias. Gracias. Vamos. 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 Ojo Buena Estoy jugando como una mierda, tío Estoy jugando como una maldita lechuga, tío De verdad, ¿eh? Bien Venga, va Primer punto ¡No! ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué ha sido eso, puto inútil? Bien Venga, tío Eso era un EIS, hombre Corre, por favor Uf Uf, sí, sí Siéntate un poco Porque, madre mía Madre mía Puntaco Vaya telita, ¿eh? Vale Más perro imposible, ¿eh? Ya lo he hecho Vamos, a los vestuarios lo he hecho No al pasillo A los vestuarios Uf Buena Buenísima Buenísima La misma vida, tío La misma vida Estoy jugando muy mal Pero bueno Más divertido, la verdad Porque si jugara bien Lo habría dejado Quizás 6-0, ¿no? Tampoco es plano Vale, 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 vale Tenemos que frenar un poquito más la bola Uf Vale, falla él Venga, venga, venga Podemos conseguir el El break, quizás Madre mía ¿Por qué hablo, tío? ¿Por qué hablo? Buena Le había dejado todo el paralelo Sin cubrir Pensando Venga, me la echa ahí Voy de derecha La cruzo guay Y ya está A punto ganado Pues no Tío, pero A ver ¿Quién me sube la red? Bien Bien Venga Importante ganar los sacks Porque si no Venga, fuera Vamos a ponernos como Murray Lo está haciendo contra el Perez Y demás Un poco loco ¿Lo ves? Está loco Pero bueno Por hacer la gracia, amigos Vale Uf Qué buena Qué buena Qué buena Qué mala Qué mala Bueno, lo hemos reventado Un poquito Joder Joder, colega Buenísima Buenísima Bien, bien, bien Bien, va Qué buena Vale Tenemos que romper Esta hay break Normal a 7 Échate para atrás Crack Vale No te echas para adelante Te quedas ahí atrás Oh, qué mal Vámonos Vámonos Qué buena Vale, nos toca Madre mía Que nos poníamos de revés Tú O menos mal Que se ha quedado en la red Porque no confiaba nada Venga Una rotura solo Por cambiar Por toma Cambio Se nota también un poquito El de cast Por cierto Buen, buen, buena Buena, buena Buenísima también Que corra Ahí está el contrapié Cómo lo está observando Chaval Cómo lo está observando Punto de partido Gente Tangurito Y toma Paso Sí, señor En otra situación Lo más seguro es que hubiese hecho un globo Por eso de disfrutar y tal ¿No? Pero claro En otras situaciones Estaría yendo yo como Un 6-2 Un 6-3 Bueno, un 5-2 Un 5-3 ganando ¿No? Y sin problema En esta ocasión Necesito mejorar un poco el timing Porque No No lo he pillado bien Pero bueno Es lo que pasa Es como Si me pongo a jugar al Tennis World Tour Uno En el momento Empeoro Y todo lo demás En fin Espero que os haya gustado Creo que ha estado guay el partido Ha sido bastante igualado Con roturas Bastante divertido Y bueno Emocionante Porque yo no sabía Quién iba a ganar Espero que os haya gustado Como siempre Dejad en los comentarios ¿Quién creéis que va a ganar Este torneo de Cincinnati En la vida real? Si Murray Que es complicadete ¿No? Si Djokovic Que lo tiene más fácil Que si Sissipas Que bueno No sé Dejádmelo ahí en los comentarios Y Espero que veáis El partido O los partidos De hoy El de Fraonic Murray Por ejemplo Y otro Pues el del ruso ¿No? Khashanov O Khashanov Contra Bautista Agut Esos son al menos Los dos partidos Que voy a ver Espero que Estén guay Y nada Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más Adiós Adiós Uff Telita Si señor Esto es un maldito juego Mira que venir Del Tennis World Tour 1 A este Es que hay diferencia No Lo siguiente No